Acto 3, capítulo 4 No te vayas tranquilamente La verdad es que no quiero encontrarme con la reina de esos bichos ¿Para que alguien sea terrible si roba escenas de papel? Simplemente, porque siempre has elegido papel ¿No? ¡Vamos! No hay problema Me encantó que no te vayas mejor a 3 Entonces el plan es de seguir a la Schnittra, ¿verdad? Sí ¿Hay un problema? Aparte que no sabemos donde está y donde vamos ¿No? Un buen plan Ahora si que hemos cerrado, no lo hemos entrado No tengo ni idea Aquí no veo nada. Vale, pues habrá que bajar por aquí. Vale, otro camino. Estoy ahora cogería y me metería por aquí. Si fuera nada, vio a la niña. ¡Hey! ¡Donde hay un Snatcher! ¿Es el mismo? ¡No escuché la radio de la Marcus! Bueno, una forma de encontrarlo. ¡Vamos allá! La cueva esa rara. Si hay que bajar hasta ahí abajo, madre mía. Ya me quedan niveles, por Dios. Esto va a ser peor que el ascensor. ¿No puedo saltar, simplemente? No. ¡Uy! No, por ahí no. Aquí no hay nada. Vale, vale. ¡Oh, mierda! Vamos, venga, vamos. ¡Uh! ¡Qué bien, eh! Por lo menos esto no es como en algunos juegos de rol. Si fuera como en algunos juegos de rol en los que ahora tendrías que explorar todos los túneis por tu mente, donde está todo abierto, te puedes morir, te puedes morir. ¡Ahí vamos! Muy bien. Muy bien. El retro, no. ¡No! ¡Flota! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Tengo que mirar si está Marcus ahí dentro, no? Mira, no te quejes. Un túnel. Vamos para abajo. No quiero ir corriendo, la verdad. Oye, me ha miedo. ¡Ay, Dios! No quiero ir, malditos. No quiero ir, malditos. No quiero ir, malditos. ¡No! 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 ¡No hay reflejo! ¡No hay reflejo! ¡No me jodan! ¡Adiós! ¡Venga, peleaos con ellos! ¡No me he quedado aquí! ¡Donde mía! ¡Ya no pienso pelearme con todo eso! ¡Me he quedado aquí! ¡Bien, me he quedado! ¡Esa es lo que ha pasado! ¡El último que está abajo! ¿Sabes qué? De forma que estés en cambio, podes esos síntomas son un buen signo. Significa que estamos en la track correcta. ¡Eba mucho mejor si este Catacomb nos llevó hacia esa minana! Estamos en el buen camino, dice hijoputa. Me he quedado con Dios. Aquí no puedo ver sin nada. Aquí no hay nada. Esto ya lo tengo. ¡Ah, mierda! He acabado fallido. ¡No se rompe! ¡Pero te rompas, coño! Aquí no hay nada. Otra recarga fallida, por Dios. Qué malo hoy, ¿no? ¿Qué me han dejado aquí? El Hammer Boost no me interesa. No hay nada. Empieza a pensar que no hay nada dentro de estos. Allí hay un camino. Y aquí hay otro. Vamos a entrar aquí en un momento. No hay nada. Tampoco. Entiendo por qué hacen los caminos estos entonces, ¿no? Espera. No, nada. Qué raro. Esto es el que estaba colgando. No hay ni un arma colgada tampoco por aquí. No. Vale. Por más adelante. Eres. No hay nada. Sí. No hay nada. No hay nada. Ah, ya han bajado, joder, que rápido, tienen prisa, eh, por lo que veo, me voy a remachar una de esas, uh, munición, toma, municionable, ok, perfecto, quiero el bajonazo, me lo llevo, por si acaso, me gusta esto, por aquí no puedo bajar, ¿no? ¡Esto viene! ¡Y aquí vienen sus amigos! ¡D*****, estoy en la primera! Es que no... ¿Y esta que hace ahí arriba? ¿Por qué se ha quedado ahí arriba el cabrón? Me cago en todo, pues venga, vamos. Vamos a ver, otra vez. A ver, el bajonazo sirve. Al parecer, hace bastante, eh, al principio, sobre todo. A ver, tranquila, déjame este sitio, venga. Venga, maldita. Venga, maldita. ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Ah, no! ¡Estoy en la próxima! ¡Ah, no! ¡Estoy en la próxima! ¡Estoy en la próxima! ¡Sí, eso es bueno! La última está subida. Ah. ¿Sabes lo mismo? En un modo serio, los puertos son un buen signo. Esto significa que estás en la carretera correcta. Es mejor mejor si este catacomba nos conduce a esa minera. Ah, vale. Vamos, vamos. Venga, vamos a moverte. ¡Hey! ¿De dónde va? Probablemente para encontrar a sus amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Y aquí vienen sus amigos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Recarguemos allí! ¡No me pierdas! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Recarguemos allí! ¡No me pierdas! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No ni siquiera pensas de eso! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡A ver! ¡Bajonazo! ¡Van 18! ¡No nos llevan! ¡Venga! 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 ¡Vamos a ver! ¡Granadas! Creo que tengo cuatro, ¿no? ¡No! Aquí no se puede bajar... ¡Ah, qué tíos! ¡Ahí hay un franco! ¡Vamos! 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 ¡Oh, por dios! ¡Qué mal! ¡Sí, me matan! ¡Me matan mientras cierro uno! ¡Es que es increíble, tío! ¡Oh, tío! ¿En serio? ¡Me matan! ¡Pero, tío! ¡Otra vez! ¡Pero, tío! ¡Es que corre para uno y me dispara a mí! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡El franco! ¡No ha sido lento con este arma! ¡No ha sido lento con este arma! ¡Otra vez! ¡Una hostia! ¡Ahora sí! ¡Cuánto! ¡Está aquí! ¡Es que no, tío! ¡Está aquí, tío! ¡No! ¡Moder! ¿Por qué aparezco con tres balas ahora? ¡Pero, tío! ¡Es que no se puede, tío! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Ah, claro! ¡Él puede! ¡Saltar por encima y yo no! ¡Muerto! ¡Es que no me da tiempo recuperarme ni hacer nada! ¡Y está aquí! ¡Y está ahí! ¡Muerto, tío! ¡No puedo! ¡Es que no se puede! ¡Es que no se puede, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Cuántas! ¡Cuántas balas! ¡Cuántas balas! ¡Y no hago nada, tío! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede, tío! ¡No se puede! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ocho horas para dejar el arma! Pero... ¿Qué me ha dado ahora? Pero, tío... Cada vez que están otros sitios... Cada vez que están en otros sitios... No se puede, tío... ¡No se puede! ¿Pero qué es esto? ¡Pero venga, dale! Pero... Tío... Pero... Es que lo flipo, tío. ¡Es que lo flipo! No se puede, tío. ¡Oh! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Toma ya veintiocho mil intentos! ¡Pero por fin me cago en Dios! ¡Veintiocho mil intentos, eh! ¡Veintiocho mil intentos! ¡Aleluya! ¡Veintiocho mil putos intentos de mierda, tío! ¡Se han pasado un poco, digo yo, eh! ¡Qué bonitos que sois! ¡Pero sí! ¡Os habéis pasado un huevo y medio, tío! ¡Y esta vez no ha venido ni siquiera el franco que ha venido antes! ¡Hasta una de las veces! ¡Pero os habéis pasado tres huevos y medio, tío! ¡Pero mucho, eh! ¡Mucho! ¡Se han pasado mucho, mucho! ¡Que por lo menos te pongan una puta cobertura decente! ¡Pero no! ¡Te ponen esa mierda de columna! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Vamos! 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 Tiene una cobertura un poco más decente tío! Los hartos queda! Los ignoro a su momento . ¡V ¡Adiós! ¡Despara a mi! ¡La puta! ¡Volton tío! ¡Uy! ¡Otro! Mucho bechu veo yo aquí, ¿eh? Joder, tío, déjame en paz, déjame pararle a ese lantanquero Vale, no, aquí lo menos Se ha suicidado Acabo de ver bien Vamos, quiero No, no, no ¡Vuelve en tu hogar! ¡Para atrás! No es difícil, ¿no? Vale ¡Levantate, arquero! Vale, no muy listo, seis para seguir Vale Sí ¡Mierda! Te encarganos allí No subas, ¿eh? No, a ver, tío Se me va a poder quedar, vale Ahí, aquí yo ¡Tú, quita! Cerquero no es muy listo Joder Puta, hammer boost de mierda, tío No es normal el daño este que hace, tío Ahora se levanta Ahora te levantas Venga Si te estáis parando atito al rato, tío Levanta la puta cabeza Ahí Venga, levanta la cabeza Ha fallado Bien Bien Vale Aquí no puedo bajar, hay que usar las escaleras Vamos a ver Aquí se puede entrar Sí Aquí hay cajas de estas No me interesan Yo se lo veo Si hay algún recuerdo de estos para coger Coleccionable O como lo queráis llamar Aquí hay Un arco Pero que Por muy bien que venga Yo creo que no voy a cogerlo En el momento Prefiero tener bastantes balas Aunque mate bastante Claro No sé Si tienes suerte matado en tiro Pero Hay que estar mucho rato apuntando también Y estás mucho rato el descubierto Así Sigue matando Sin arco Que no quiero Espera A ver que hay que mirar aquí Que hay Nada Vale Porque aquí hay uno Y ahí hay otro Vamos a abrir la puerta A ver que me ayuda esta vez Esta vez me ayuda Ella otra vez Vale Oh Ole Ole Este hombre tiene pinta de ser un rey O fue Por lo menos Que bonito que es Admiradlo todos Admiradlo todos Que preciosidad por Dios Muy bien Muy bien Muy bien A ver Espera Dadme Un momento Un trago de agua Que me quedo afónico Y no es plan Allí hay muchas armas Me van a venir enemigos Por aquí Seguro A ver tú ¿Me han dejado algo? No Vale Aquí en el camino Vamos por otro lado Encerrados en un cuadrado Vamos a estar Eso No tiene buena pinta Para nada Ahí dejo ¿Por qué está ahí abajo? ¿Por qué? Peque-pilot PECHA ¡PECHA ! A la A la A la A la A A A A A A A A A ¡No me ayuda! ¡Suscríbete! ¡Están rotando el carbón rojo! ¡Vale! ¡Muerde! ¡Ahí vienen muchos! ¡Estoy cargando! ¿Más? ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Le he saltado a la cara! ¡No tío! ¡Pero es! ¡Joder! ¡Voy corriendo! ¡No tío! ¡El cáncer! ¡Pero tío! ¡Es que no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Pero qué me pasa! ¡Qué me pasa! ¡He fallado! ¡Por Dios! ¡Joder! ¡Joder tío! ¡Oh tío! ¡Es que! ¡Oh! ¡No puedes correr! ¡Son 8 veces más rápidos que tú! ¡Por Dios! ¡Joder! ¡Pero qué coño pasa aquí! ¡Ah! ¡Pero qué coño pasa! ¡Pero qué coño pasa! ¡Oh! ¡No pudo! ¡Infín! ¡Listo! ¡Pero qué coño! ¡No pido! ¡Me pido, no pido! ¡Pero qué coño pasa! Y ya está A ver que es corta Pero no no va a quedar aquí ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Vamos, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, que vendrá por aquí! ¡Quita! ¡Pesao, coño! ¡No he tomado la misma cortina que yo! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Me siento! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No se ha muerto! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Pero, eh! ¿Cómo? ¡No! ¡Ah! ¡Tenemos que ir por algún lado! Por aquí no creo que vayamos, ¿no? Lo que pone... Buscar una forma de llevar el subsuelo de la tumba Vale... Vale... Pues primero... Ah, bueno por aquí, ¿no? Ah, sí... Pues esto... ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡No! ¿No podemos hacer rock, paper, scissors esta vez? O como Dell le gusta llamarlo... Paper, paper, paper... Ja, 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 ja ¡Pues sigamos en el mismo acto de capítulo! ¡Joder! Esto no termina, tío... Aquí no hay nada... Vamos allá, venga... A ver si terminamos ya el maldito capítulo 3 Vamos a encontrar a este snatcher, tenemos que dividirlo Uff, no se por donde quiero ir yo, eh ¿Abajo o arriba? Cabrones, tío, me lo tienen que poner tan difícil ahora Si somos tres, ¿hay uno solo o que? Venga, vamos a ir por abajo Del, toma el alto camino y nos cubra ¡Oh, vamos! ¡Vamos! No hay que cubrir Muchos de swarm, pero no snatcher ¡Ah, mierda, tío! ¡Ey, hay algunos punteros ahí! ¡Los salen! ¡Oh, no quiero! ¡Mierda! ¡Esto fue maldito! ¡Oh! No hay que cubrir Me peteé el culo Vamos a ver, venga Voy a encontrar a este snatcher, tenemos que dividirlo No, no, voy a seguir por abajo, voy a seguir por abajo ¡Oh! Del, take the high path and cover us ¡Oh, vamos a ver! ¡Oh, vamos a ver! ¡Los salen, pero no snatcher! ¡Ey, hay algunos punteros ahí! ¡Los salen! ¡Los salen! ¡Uf! ¡Ah, ya esta! ¡Vale! ¡Oh! ¡M еще! ¿Por qué no sigue vivo? Hay gente allí Esto sigue en locura? Sí, joder, super rápido Creo que porque esto hay que hacerlo rápido, posiblemente Esta parte de la misión o algo, porque supongo que se les ha hecho muy largo O muy difícil, o las dos cosas, o no, una madre de los que hizo el juego Vale, ahora voy, pero donde está la munición Ah, ahí, lance Perfecto Vamos No tengo cobertura yo, en ningún lado Genial Eh, no te vayas Aquí no hay nada Aquí tienes ganas de tirarse al agua, pero me das en baño No hay nada Cuérdate, me va a morir Con dios, ¿a dónde coño me pongo? Vale 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 Perfecto ¿Gáncer? No me deja nada más el hombre este Adiós Vale Bueno, vamos a quitar esto Vamos para abajo, venga Joder Joder Que no me haya pasado el maldito capítulo 3 Debe ser el capítulo más largo que yo de los putos juegos Es que es más largo este capítulo que el resto del juego junto, tío Es que es increíble Vale Oh, mierda Oh, mierda Ay, no quiero nacer retro Pero mola como se ha quedado Ah, se la han clavado Que bonito Eh Vale, si hay un punto de control, pero joder Podría ser, mira el maldito acto este del juego, ya Manía con hacerlo todo difícil de cojones Vale, ya sé que ahora me van a tener enemigos por aquí Un huevo, además, seguro Uh, es un drop shot Oh, pero No No, no No, no Vamos a jugar por ti si puedo Oh, mierda Es escrito Qué Alf O Eh, porque ha caído tanto a mi, oh dios Joder Nada, nada Pero bueno, he fallado con el drop shot Vamos a quitar las costuras por lo menos Por lo menos Oh, drop shot Es increíble, eh, que no se mueran, eh ¿Han matado? No ¿En serio? No se mueran Ah, venga, escopeta, ven aquí Eh, ¿quien está muerto? ¿quien está muerto? Vale Ah, pero no es que yo no veo mal Franco Vale Oh, chico Ay, no se mueran Sino está muerto. Tendré unión, no se muero, si no se muero. Perfecto Oh, narco No, 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 no No, 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 no.